...una aeronave en cualquiera de las dos pistas clandestinas para poder intervenir. Lamentablemente, luego de seis días y por inclemencias del tiempo, ambas unidades definen y deciden interceptar las pistas clandestinas. Una vez en el lugar, pudieron identificar que ambas pistas tenían una longitud lineal de más de mil metros lineales con una anchura de 30 metros de ancho y la otra pista clandestina con una anchura de 40 metros de ancho. En la primera pista clandestina pudieron evidenciar que se encontraba una avioneta hábilmente camuflada en la cabecera de esta pista clandestina. Producto de ello, la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico procede a secuestrar esta avioneta y trasladarla a inmediaciones de estas instalaciones del Servicio Aéreo Policial. Una vez cruzando la información correspondiente con los países de la región, se pudo evidenciar que esta avioneta tiene una denuncia de robo internacional que habría sido sustraída de sus propietarios en la República Vecina del Paraguay. Por tanto, actualmente queremos manifestar que ya el Ministerio Público ha determinado que el CITEX, dependiente de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, pueda realizar un microaspirado a esta avioneta, resultados que vamos a obtener entre el día martes y el día miércoles para saber si esta avioneta era utilizada en estas pistas clandestinas por organizaciones criminales. Así también queremos manifestar que al interior de estas pistas clandestinas se ha logrado secuestrar 168 bidones de 60 litros que tenían en su interior avigás. De manera conjunta y por instrucciones del Ministerio Público se ha procedido a la destrucción de esta avigás, de este combustible, lo que nos hace presumir que ambas pistas clandestinas eran utilizadas como una media para organizaciones criminales para poder cargar combustible en esta zona del país y posteriormente poder sacar o introducir droga dentro del territorio nacional. En este operativo hemos logrado una afectación al narcotráfico entre el secuestro de ambas propiedades ganaderas, una de ellas denominada Tres Hermanos, cada una de ellas valuada en 200 mil dólares americanos y la avioneta también que tiene un precio aproximado de 250 mil dólares americanos más el precio de la avigás. Hemos afectado al narcotráfico en más de 653 mil dólares americanos. El segundo caso que queremos dar a conocer al pueblo boliviano y específicamente al departamento de Santa Cruz y al departamento del Beni se debe a que la dirección departamental de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico a inicios del mes de febrero de la gestión en curso habría procedido a realizar una serie de operativos encontrando en carreteras unos trailers que estaban transportando sustancias controladas que posteriormente dieron positivo para cocaína, cocaína de altísima pureza. Este operativo nos sirvió para poder evidenciar y determinar el lugar exacto donde estarían acopiando estas organizaciones criminales la sustancia controlada y no era nada más ni nada menos que el municipio de San Borja en el departamento del Beni. Por eso es que una patrulla, la dirección departamental de Santa Cruz de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, se traslada el pasado día 15 de febrero la gestión en curso al departamento del Beni y logra evidenciar una pista clandestina que no se encontraba operable en este lugar. No obstante, luego el rastriaje por parte de la FELN del departamento de Santa Cruz una vez en este lugar logra evidenciar una construcción que había sido abandonada aproximadamente hace dos años y al interior de la misma encuentra una caleta que estaba nimetizada y que tendría en su interior unas bolsas con nylon y plástico al interior que luego de realizar las pruebas de campo dieron positivo para cocaína. Luego del pesaje correspondiente pudimos determinar que se secuestraron más de 157.8 kilogramos de droga de altísima pureza, estamos hablando de clorhidrato de cocaína. Por inclemencia del tiempo y por la atención a las altas horas de la noche la patrulla tuvo que pernoctar en el lugar hasta el día siguiente. No obstante, una vez, el día siguiente, el pasado 16 de febrero aproximadamente a las 6 de la tarde llegan en operaciones ribereñas cinco ciudadanos de nacionalidad boliviana armados. Uno de ellos tenía un rifle y el otro de ellos contaba con una escopeta. Hicieron uso de estas armas de fuego en contra de la vida la integridad de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico y de manera inmediata, gracias al profesionalismo que tienen nuestros elementos lograron reducir a estos miembros de esta organización criminal y procedieron de manera inmediata a su captura. Producto de ello, en este operativo se ha secuestrado un arma de fuego tipo escopeta calibre 16 un arma de fuego tipo rifle calibre 22 la aprehensión de cinco personas que voy a pedir a los efectivos del orden que puedan presentarlos estamos hablando del señor Dorian Barba Bedregal de 24 años de edad el señor Silfredo Antezana Arias de 23 años de edad el señor Rolín Vázquez Ventimilla de 38 años de edad el señor Isidro Antonio Seas Arias de 38 años de edad y el señor Clisman Antezana Arias de 29 años de edad producto de las sustancias controladas secuestradas por parte de los efectivos de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico las armas secuestradas se ha logrado la afectación al narcotráfico de más de 345.200 dólares americanos y el tercer operativo acaba de suceder el día de hoy aproximadamente al mediodía entre las 11 a las 12 del mediodía en la provincia Chiquitos del departamento Santa Cruz en plena carretera bioceánica donde el talento humano dependiente de GIOE Montero logró evidenciar que existiría un minibus que está a nuestra mano izquierda que estaría transportando hábilmente y de manera camuflada sustancias controladas que dieron positivo para marihuana lo novedoso de este caso es que quien manejaba este vehículo es el señor Edwin Camacho Ramos de 42 años de edad que ya cuenta con antecedentes por narcotráfico en la gestión 2020 en la zona de Locotal y el propietario de este vehículo ha sido aprendido en noviembre de la gestión 2023 también transportando 4 kilogramos de clorhidrato de cocaína en la zona también del trópico de Cochabamba lamentablemente este sujeto ya se encontraría en libertad el propietario de este vehículo y sería la persona que iba a recibir las sustancias controladas en la frontera con la República Federativa del Brasil en este momento solo tenemos la afectación al narcotráfico del precio del minibus que está evaluado aproximadamente en 15 mil dólares americanos y la sustancia controlada aún se encuentra en las puertas de este minibus y vamos a pedir a los miembros de los medios de comunicación que puedan acompañarnos para que vean cuál es el procedimiento con el cual se retira las sustancias controladas de las puertas de estos minibuses sin embargo con carácter previo vamos a pedir que puedan presentar al señor Edwin Camacho Ramos de 42 años de edad que sería el chofer de este vehículo que estaría transportando la marihuana hacia la República Federativa del Brasil utilizando la carretera bioceánica en la provincia Chiquitos del departamento de Santa Cruz esa sería una persona que acaba de ser aprendida por el talento humano dependiente de Gioe Montero en total en lo que va de la presente gestión solo entre enero y febrero ya hemos logrado secuestrar 5.1 toneladas de clorhidrato y pasta base de cocaína si hablamos de marihuana en expendio ya para el consumo humano y en plantillos estamos hablando que en este año solo el 2024 vamos secuestrando más de 34.8 toneladas de marihuana aprendiendo a más de 420 personas ligadas al narcotráfico entre enero y febrero de la presente gestión hemos destruido dos laboratorios de cristalización de clorhidrato de cocaína y hemos destruido 197 fábricas de pasta base de cocaína en lo que va de la presente gestión no estamos sumando las gestiones anteriores solo el 2024 son los resultados exitosos gracias al compromiso que tiene todos y cada uno de los elementos de los miembros de la fuerza especial de lucha contra el narcotráfico con respecto a la investigación de la Fonseca ¿se ha podido indagar otro nuevo elemento en relación a qué funcionarios de institución del Estado además de los funcionarios que usted mencionó en aquella conferencia de derechos funcionarios ¿se ha podido conocer si hay otros servidores públicos o ex servidores públicos que ayudan para que este narcotráficante tenga una cédula de identidad y pueda entrar y salir del país? al respecto debemos manifestar en primera instancia en el campo y en el ámbito nacional que mi persona ha podido dialogar con los representantes del Ministerio Público para poder coayuvar en toda la información que requieran los representantes de la Fiscalía esta persona tenía dos documentos dentro del territorio nacional uno de ellos era su cédula entidad con el cual no presentó ni un documento al CEGIP y ya la Policía Boliviana ha iniciado las investigaciones de oficio en contra de este ex servidor público de la gestión del señor Carlos Romero así también este sujeto había obtenido una licencia de conducir dentro del territorio nacional no obstante él sí en este instante ya había presentado la cédula entidad que la había obtenido por parte del CEGIP y otra documentación necesaria para obtener su respectiva licencia de conducir lo que nos parece raro es que ya la habían observado en el sistema antes de que emita la licencia de conducir la cédula de identidad en atención a que no había cumplido los requisitos correspondientes por tanto toda esta información dentro del ámbito nacional está siendo aportada al Ministerio Público y esperemos que es posible el Ministerio Público pueda emitir una orden de aprehensión conforme a la normativa legal vigente y se pueda lograr la aprehensión de esta persona no obstante el flujo migratorio de este ex funcionario del CEGIP su última salida del país sería en noviembre la gestión 2022 hacia los Estados Unidos en atención a otra información respecto a esta organización criminal queremos manifestar que la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico está cruzando información con Europol con Ameripol con los países de la región para poder determinar que los otros ciudadanos de nacionalidad brasilera de distintas nacionalidades europeas como albanesas como italianas entre otras tienen relación o no con esta organización criminal vinculada al tráfico de sustancias controladas desde América Latina hacia países europeos asiáticos